Con una sola mirada En Dios creyo, en ti confío Y te hago más que a mi persona Tú eres más, yo soy un río Yo gavilán, tú la paroma Te preparo a estar como hace Lucero de tu cielo Que al juntar, Señor es mío Tú cabalgas y yo vuelo ¿Cómo te quiero, mi amor? Tú ya querés de mucho más ¿Cómo te quiero, mi amor? Ay, 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 ay ¿Cómo te quiero, mi amor? Por mi loco he caminado De tu pieza tan frente Para un mundo enamorado Y morir yo por quererte Más allá de las estrellas Te voy a llevar un día Y de todas las más bellas Tú serás porque eres mía Me cansé contigo todo Para amarte y por quererte Para verte, para amarte Para tenerte y no perderte Como te quiero, mi amor Y voy a quererte mucho más Como te quiero, mi amor Ay, 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 ay Y voy a quererte mucho más Ay, 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 ay Como te quiero, mi amor Como te quiero, mi amor Como te quiero, mi amor Oh, 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 oh Gracias.